Sí, bueno, pues como todos ustedes saben, este viernes es el último día de clases por el periodo de vacaciones de Navidad. Iniciamos las vacaciones el lunes 19 de diciembre y regresamos todos a clases el martes 3 de enero. 3 de enero. Respecto a la vigilancia que se va a dar en los planteles, ¿cómo se está trabajando? Les pedimos por favor a la comunidad de estar pendiente de las escuelas. Recordemos que las escuelas son públicas, son de todos nosotros. Si ven algo extraño, algo que detecten fuera del lugar, por favor, lo único que hay que hacer es llamar al número de emergencia para que la unidad de la policía municipal la pueda inmediatamente apoyar. ¿Han hablado con la Secretaría de Seguridad Pública también al respecto? Pues, digo, trabajamos todos en coordinación para que las cosas estén bien, pero sí es muy importante el apoyo de los vecinos porque pues ellos son los que todos los días ven la escuela, todos los días ven las situaciones cotidianas, detectan alguna anomalía, pues hacerla saber para que las autoridades vayan a hacerlo conducir. Justo.